Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús andaba por Galilea, y es que no podía andar por Judea, pues los judíos trataban de matarle. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus hermanos subieron a la fiesta, él también subió, aunque no manifiestamente, sino de incógnito. Decían algunos de Jerusalén, ¿No es a ese a quien quieren matar? Mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es este, mientras que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Pero Jesús, mientras enseñaba en el templo, dijo en alta voz, Me conocéis a mí, y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino enviado por alguien que es veraz, Pero que vosotros no le conocéis. Yo le conozco porque vengo de él, y él es quien me ha enviado. La gente quería detenerle, pero nadie le echó mano, pues todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es interesante cómo estos judíos representan, hoy más que nunca, el mundo. Jesús está escrito, más de una vez, que no hace mal a nadie, todo lo contrario. Quiere el bien para la humanidad, quiere la salvación para nosotros. Y el mundo constantemente quiere matarlo. El deseo de los judíos es ese, lo dice también la Escritura muchas veces. Querían matarlo, le quieren matar. Y queridos hermanos, hoy también, esta sociedad, el mundo, quiere matar a Cristo. No soporta que Cristo sea la salvación de los hombres, que en Cristo sean transformados los corazones de los hombres. No lo soporta. Por lo mismo, hoy se hace presente en esta guerra, la lucha entre el bien y el mal. Entre el bien y el amor que Dios quiere para nosotros, y el odio y el rencor y la división y la muerte que quiere el demonio. Por eso es necesaria la fe, esta fe que no se esconde, esta fe que se debe mostrar al mundo, esta luz que ilumina las tinieblas, las tinieblas de tantas personas que viven sin Dios, que luchan para quitar a Dios de esta sociedad, para imponer ideologías y razonamientos que atentan contra la dignidad de la persona. Tantas ideologías falsas, tantas ideologías que atentan contra niños, niños en los vientres maternos. No nos olvidemos que hay una guerra también que se realiza en los vientres maternos dentro de las madres, que es el aborto, que esta guerra no la puede vencer el mal. Por eso es necesaria la fe, por eso es que tenemos que convertirnos, es por eso que tenemos que reconocer a Cristo en nuestra vida y no ser ciego frente al sufrimiento, no ser ciego frente a la injusticia de este mundo. Por eso el conocer a Jesús, el conocer, el reconocer en Él la salvación y el Mesías, está toda nuestra fe, está todo en juego en reconocerle, en decir verdaderamente, Cristo ha vencido la muerte, en Él se fundamenta nuestra fe y en Él, constantemente, la vida de cada cristiano, Jesús resucita, Jesús vence la muerte. Por eso, queridos hermanos, que no nos sorprenda esta libertad a la cual nos llama el Señor. Mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. Esto, esto nos tiene que mover, esto nos tiene que llamar a la fe. No podemos quedarnos indiferentes frente a la injusticia, frente al deseo de matar, el deseo de matar. Queridos hermanos, que el Evangelio de hoy ilumine nuestras vidas, que nos haga desear tener a Cristo en nuestra vida, desear conocerlo, conocerlo, amarle, amarle, sentirte perdonado por Él. Sabemos de dónde viene, sabemos cuál es su misión, sabemos que viene por nosotros. No seamos indiferentes al deseo de Cristo, de ser conocido, de amarle, el deseo de también, amándole a Él, poder amar también a nuestro prójimo y pasar de la guerra a la paz, la paz verdadera, aquella que ha vencido la muerte. Esta es la paz que nos quiere dar hoy el Señor resucitado y que nos prepara para la Pascua, que nos anticipa, que la esperanza tiene un sentido, que nuestra fe tiene un sentido, que es hacer presente Cristo vivo y resucitado en esta sociedad, en este mundo sin Dios, en este mundo que no busca ya la vida, no la defiende, sino que trata de imponer la muerte, una cultura de la muerte. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude y que el Señor tenga misericordia de nosotros y que Él les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se olviden de suscribirse a este canal de evangelización, de compartirlo también con más hermanos, de que cada vez crezca esta comunidad en torno al Evangelio y también les invito a dejarnos un like y dejar sus oraciones en los comentarios. Un fuerte abrazo para todos.